Música Bueno no vamos a meter presión Vamos a esperar a que sigan haciendo fichajes Y hablando de fichajes pues vamos a hablar un poquito De los nombres que entran, salen, se acercan Purulan, ponen el sardinero En fin, vamos con Vamos a empezar hablando para los que salen Exactamente, bueno tenemos de momento solamente Una salida confirmada, lo he hecho oficial El Racing hace apenas unas horas 1-2 Dos salidas confirmadas Ah, es verdad, estas dos, cierto Correcto, vale tenemos dos ¿Cuáles? Dos que hacían falta eh Una de ellas desde luego, vamos a ir con esta La primera Ismael López, rescindido Tenía contrato hasta, creo que tenía dos años Más de contrato Y que por cierto Ese contrato se le hizo después de la temporada pasada Que fue bastante buena Estoy hablando de la sola barreta Bastante buena para Ismael López Fue lateral titular Dejó buenas sensaciones Y se le renuevo el contrato esta pasada temporada Por culpa de Romo Por culpa de él Por culpa de todo un poquito Finalmente no ha sido platonista En ningún lado Bueno sí, en los vestuarios Creo que ha tenido bastante liderazgo Pero más allá de eso No ha jugado nada Finalmente el Racing ha rescindido Rescindirle el contrato De mutuo acuerdo Era efectivamente esa 2024 Y pues nada Le ha rescindido Porque ya sabéis que Lo de Ismael López No da para más Y menos mal Menos mal Que han llegado a un acuerdo Porque si no Nos lo hubieras tenido que comer Y no solo para el año que viene Sino para el siguiente también A ver, aquí es simplemente Llegar a un acuerdo Entre el club y el jugador O sea, a Ismael López Tampoco le interesa quedarse aquí Pero no es simplemente eso Si no, preguntar al Madrid Por Gareth Bale Pues sí, ya Lo entiendo Pero una cosa es estar en el Real Madrid Cobrando no sé cuántos millones Y otras cosas estar en el Real Madrid De Santander Desaprovechando tu carrera deportiva Bueno, pero Ismael López es mayor Y probablemente no tuviese Un salario bajito No tendría Bueno, o sea Ahora mismo Con las fichas de segunda división Muy alto no sería Pero en cualquier caso Yo creo que A Ismael López Yo creo que está contento Con esta decisión Y no tenía tomada esta decisión Desde hace bastante tiempo Lo que pasa Es que habrán Pues eso Negociado un poquito Esa restricción de contrato Igual ha habido alguna prima por ahí O lo que sea En cualquier caso Oye, que Ismael López No volverá a jugar Con el Racing de Santander Por lo menos A corto plazo Y no es la única salida Bueno, no sé si quieres Sacar un poquito más de debate Con lo de Ismael López Yo creo que era algo Necesario Que se veía venir No, simplemente Bueno, leer Por ejemplo a Eric Que me parece bien Pues sí Yo creo que Nadie está de desacuerdo Con esto Y lo de Ismael López Perdón Que ya lo hemos comentado Y ahora vamos Con otra salida más Que esta sí que se ha confirmado Hace unas horas La de Sergio Marcos ¿Vale? Sergio Marcos No ha tenido mucho protagonismo Esta temporada Yo Pues tengo que reocupar Que le veía cositas Al comienzo de temporada Le veía con cierta calidad Pero luego se lesionó No tuvo ritmo competitivo Bueno Por ciertos factores Por ciertos elementos Finalmente No ha conseguido tener Un ritmo de competición Lo suficientemente bueno Para el Racing En primer ref Con lo cual Quiere decir Que si no das El nivel para la primera ref Pues menos para la segunda división Con lo cual Buena decisión Para el Racing Si llegué a Romo Fernández Romo No tenía intención De poner a Sergio Marcos Con lo cual Bye 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 Sergio Marcos Hasta el 30 de junio de 2023 Tenía contrato Y bueno Pues le ha llegado Un acuerdo con Con él ¿Tú cómo lo ves Daniel? 27 partidos En primera federación ¿Me ilusiona el qué? La salida de Sergio Marcos Pues no me uso la salida Me parece bien Y ya está Me parece bien Era la pregunta Gracias El caso De nada El caso Que sí que me deja Buenos recuerdos Como el de Matapillinera Ese golazo de Cedric Ese 0-1 en el 90 Fue el que la puso Fue en Sergio Marcos Que hizo una medio ruleta Y se la dejó a Cedric Y que mandeja Acordaos ese detalle Bueno que tenía Tenía detalles Tenía detalles Solamente que De hecho tiene calidad de sobra Pero al tío Le falta algo Le falta algo Es que es eso Es que es Y a mí también me ha quedado Esa sensación De que calidad tiene Pero que le falta algo Que dices No era determinante Ningún partido Salvo un par de asistencias Que dio Y muy irregular Que también puede ser Por contexto No ha tenido oportunidades No ha tenido Regularidad En la titularidad Pero oye Ahí está En fin Que Sergio Marcos Abandona el barco Habrá algunos Mira mi padre Seguro que le pregunto Y me dice Sergio Marcos No se tendría que haber rescindido Tenía calidad el chaval Le conozco Pero perfecto Eh Bueno Referencia racinista Eh vamos a Es que él fue quien me inculcó Todo esto de racin Yo no estaría aquí Si no fuese por mi pa' Dato 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 racin Eh Pongo una encuesta Bueno a ver Yo creo que Va a salir bastante Nah No la voy a poner Porque todo el mundo va a decir Mejor Sergio Marcos fuera Yo mismo votaría Sí Esa encuesta Inviable Venga vale Esa encuesta De cien por cien Eh Vamos a seguir con los comentarios Falta Borja Domínguez La restricción del contrato Sí De hecho Más que Sergio Marcos Estamos de acuerdo Más que Sergio Marcos Eh Te sorprendería Que Romo Coja y diga Pues Borja Domínguez Le quiero para la segunda división Le voy a volver a dar la oportunidad Me sorprendería menos Que Que se quedase con Sergio Marcos Ya sabéis que Romo con Borja Domínguez Con gran parte de la temporada Ha tenido Digamos que era su favorito Eh A ver Eh Era su favorito Hasta que al final Clamaba al cielo Lo que estaba dejando sobre el campo Y también clamaba al cielo Pues toda la afición Que estaba con Borja Domínguez Que no le pasaba Ni una más Porque acabamos bastante Quemamos todos De Borja Domínguez Con todo el cariño Borja Pero Dejaste unas traquitas Que bueno pues Para mí no las quisiera Entonces pues Eh Para la segunda división No sé a qué están esperando Para rescindirle el contrato Que oye Que igual lo están haciendo Lo están gestionando Y las cosas de palacio Van despacio Pero Es que llegar de acuerdo Con el jugador no es fácil Es fácil ¿Hasta cuándo tenía El contrato de Borja Domínguez? Por si lo tengo ahora 23 yo creo Sí 2023 23 Puede ser El contrato de Borja Domínguez El contrato de Borja Domínguez El contrato de Borja Domínguez